Hola, buenos días. Hoy les hablaremos sobre el artículo que se llama Revisando los mecanismos de evasión del sistema inmune empleado por los parásitos humanos. Los exponentes somos Natalia Liz Hernández León y el que les habla es Steven Andrés Rincón Arguelles. Esta es la portada de nuestro artículo, el cual se llama Revisando los mecanismos de evasión del sistema inmune empleado por los parásitos humanos. Y como parte de una introducción tenemos pues que los parásitos son organismos eucariotas que dependen de un huésped para sobrevivir y prosperar. Se clasifican ya sean protozoos o elmintos y estos organismos logran evaír la defensa del sistema inmunitario del huésped para establecer una infección exitosa y así mantener su ciclo de vida. Siendo crucial para un desarrollo de estrategias terapéuticas efectivas como un diagnóstico preciso de nuevos tratamientos y vacunas que pueden combatir las enfermedades causadas por estos parásitos. La diversidad de mecanismos de evasión inmune. Los parásitos humanos han desarrollado una sorprendente variedad de estrategias para eludir la respuesta inmune del huésped. Entre estas estrategias se encuentra el camuflaje antigénico donde los parásitos modifican su superficie para parecer menos reconocibles para el sistema inmune. Además, algunos parásitos deshabilitan la presentación de antígenos al interferir con la capacidad de las células presentadoras de antígeno para mostrar eficazmente los fragmentos del parásito a las células T. También se ha observado la modulación de la respuesta inmune del huésped donde los parásitos pueden influir activamente en la actividad de las células comunitarias alterando su comportamiento y desviando la respuesta inmune a su favor. Un ejemplo de esto es la interferencia con la actividad del sistema del complemento mediante la producción de proteínas que obstaculizan la formación del C1 y la generación de productos de la vía clásica del complemento por parásitos como tripanosoma cruzi, trichinela espiralis, rulla malayi. En el secuestro, plasmodium falciparum utiliza las proteínas de membrana de los eritrocitos para evadir la respuesta inmune. En la superación de las barreras físicas y fisiológicas del huésped, algunos parásitos como anquilostomas y las especies de plasmodium pueden penetrar la piel del huésped para establecer la infección. En el camuflaje antigénico, los parásitos pueden cubrirse con factores del huésped para evitar el reconocimiento inmunológico. La expresión de perfiles y variantes antigénicos específicos, los parásitos pueden expresar antigénicos específicos para evadir la respuesta inmune del huésped. En la destrucción de las células del huésped, algunos de ellos trabajan en exceso las células del huésped para evadir esta respuesta inmune. Anteorganismo de factores inmunológicos. Los parásitos pueden interferir con los factores inmunológicos o las funciones celulares del huésped para evadir la respuesta inmune. En la supresión de las actividades celulares inmunitarias, los parásitos pueden mediar en la supresión de las actividades de las células inmunitarias del huésped. Estos mecanismos permiten a los parásitos evadir, resistir, suprimir y manipular la respuesta inmune del huésped para mantener su parasitismo y completar su ciclo de vida. En la modulación de la respuesta inmune, en un caso ilustrativo de cómo los parásitos manipulan la respuesta inmune, es la glicoproteína S62, que es secretada por parásitos pilariales. Y esta glicoproteína tiene la capacidad de modular la producción de interleuquina 12, una citosina clave en la regulación de la respuesta inmune. Al influir en la producción de la interleuquina 12, los parásitos pueden favorecer a su propia supervivencia al modular esta respuesta inmune del huésped, de una manera que beneficia su persistencia. Resistencia a la muerte celular Es otro mecanismo importante utilizado por los parásitos para asegurar su supervivencia. Al interferir con la actividad fagocítica de las células del huésped, los parásitos pueden evitar ser eliminados eficientemente. Además, la resistencia a los radiales oxidativos y enzimas digestivas que normalmente actúan para destruir a los invasores contribuyentes significativamente a la persistencia de una infección. En el siguiente caso, vamos a hablar de qué papel juegan los macrópagos activados alternativamente en la respuesta inmune frente a los parásitos humanos. Dicho esto, pues los macrópagos activados desempeñan un papel crucial en la respuesta inmune frente a los parásitos humanos. Estas células del sistema inmunitario pueden ser ya polarizadas por un fenotipo M2 en respuesta a la presencia de parásitos, lo que les confiere funciones específicas en la interacción del parásito huésped y algunas de las funciones de los macrópagos activados alternativamente en la respuesta inmune frente a los parásitos humanos. Esto incluye ya sea una amulación o supresión de la respuesta inmune del huésped, lo cual los macrópagos M2 pueden modular o suprimir la respuesta inmune del huésped, lo que puede favorecer la supervivencia del parásito. Y también tenemos la modificación de las funciones de los macrópagos, los cuales los parásitos pueden alterar la función de los macrópagos para promover su propia supervivencia, como por ejemplo los equinococosis alveolar humana, los macrópagos infectados con el equinococcus multicoloris pueden tener una capacidad alterada para presentar antígenos de las células C específicas, lo que suprime las respuestas de las células C. Y por último también tenemos regulación de la respuesta inmune tipo 2 o TH2. Estos macrópagos activados alternativamente pueden promover la respuesta inmune tipo 2 que están asociados con la inmunidad contra parásitos y almíntos. Interferencia con la respuesta inmune adaptativa. Los parásitos pueden debilitar la respuesta inmune adaptativa al alterar la presentación de antígenos a células T específicas. Esta alteración conduce a una falta de respuesta efectiva de las células T durante la fase crónica de la enfermedad. La expresión de coestimuladores en las células del huésped es un componente clave de esta interferencia, ya que afecta la capacidad de las células T para reconocer y para atacar los parásitos. Como consiguiente tenemos que la importancia del diseño o de terapias, vacunas y diagnósticos es la comprensión detallada de estos mecanismos de evasión inmune en esencial para desarrollar diagnósticos precisos, terapias efectivas y vacunas contra las infecciones parasitarias. Y así identificar los blancos terapéuticos específicos basados en los mecanismos de evasión de los parásitos que permitirán diseñar intervenciones más precisas y estratégicas para contrarrestar todos estos mecanismos, mejorando así la efectividad de los tratamientos disponibles y abriendo nuevas vías para el desarrollo de vacunas. Por un lado tenemos que el diagnóstico puede comprender los mecanismos de evasión inmune de los parásitos para así ayudar e identificar biomarcadores específicos que indiquen la presencia de esta infección. Estos biomarcadores podrían utilizarse en el desarrollo de pruebas diagnósticas más sensibles y específicas para detectar la infección parasitaria. También por otro lado tenemos las terapias, los cuales nos dan a conocer cómo los parásitos evaden la respuesta inmune del huésped para poderse guiar el desarrollo de terapias más efectivas, como por ejemplo dirigirse a los mecanismos de evasión inmune específicos de un parásito. Se podría diseñar tratamientos que contrarresten estas estrategias y respuestas que refuercen la respuesta inmune del huésped contra los parásitos. Y como por último tenemos las vacunas, lo cual van a hacer una comprensión del mecanismo de evasión inmune de los parásitos, también es crucial para el desarrollo de vacunas efectivas y identificar antígenos claves utilizados por los parásitos para evadir la respuesta inmune. Ustedes pueden diseñar vacunas que estimulan una respuesta inmune protectora y provengan de la infección. Listo. Muchas gracias. 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 Gracias.